estás listo para embarcarte en una aventura que cambiará para siempre la forma en que retratar la naturaleza y si cuando buscamos mejorar nuestras fotos primero solemos aprender las técnicas buscamos los trucos y secretos que nos ayuden a mejorar esa foto que queremos hacer pero hay un tema al que muy pocos les prestan atención y que es el ingrediente fundamental para lograr una excelente fotografía me refiero a la composición es justamente en composición donde más fallos veo en quienes están comenzando eso me animó a sacar de la venta mi curso inicial de composición en naturaleza y ofrecerlo gratis en varias entregas a partir de este primer tutorial en este curso aprenderás a manejar la mirada para llevarla exactamente ahí donde querés que miren te contaré cómo plasmar sensaciones qué efecto tienen las tonalidades en las fotos te contaré cómo usar las líneas los puntos el peso el equilibrio en fin muchísimos temas que harán que al terminar todos los capítulos tus fotografías dejen de ser las de un aprendiz para pasar a un nivel superior mi nombre es Belén Echegaray y te doy la bienvenida al fascinante mundo de la fotografía de naturaleza si llegaste a este canal por primera vez te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido y si sos más de estar en las redes podés seguirme en instagram donde diariamente estoy subiendo contenido vamos con la intro y comenzamos no te pasó que existe una foto o que está frente a la foto de alguien más y al mirarla detenidamente no te dice nada de nada y que hay otras que te invitan a detenerte y mirarla un buen rato sin duda en la segunda habrá un muy buen trabajo compositivo así de potente es la composición en fotografía ya sea que esté frente a un imponente paisaje o a una especie en particular el simple hecho de estar y presionar el disparador no te asegura que logres una excelente foto si es que no tienes en cuenta las reglas de composición que es la herramienta más potente que tenés para que tus fotos funcionen quizás todo este arroyo de la composición sea un tema que te aburra pero cuando entendés cómo funciona la mirada o la mente humana comenzarás a entender muchas cosas y al entenderlas las adoptas logrando así dar un gran paso fundamental para la mejora de tus imágenes pero comencemos por el principio que es componer componer es la manera que ordenamos los elementos dentro del encuadre buscando como resultado una fotografía equilibrada estética y que comunique una buena composición ayuda a guiar la mirada del espectador a crear sensaciones a brindar relación de tamaño o distancias en definitiva a contar una historia para lograr que tu fotografía sea excelente no sólo necesitas saber usar la cámara estar en el lugar adecuado con la luz indicada y claro saber de composición sino y principalmente necesitas sentir lo que estás buscando fotografiar yo entiendo porque también me pasa que no solemos salir a hacer fotos tanto como nos gustaría por lo que cuando llega el momento salimos disparados como pavo loco a fotografiar todo lo que se nos cruce sin pensar ya que viene mi primer y quizás el más importante consejo si querés lograr una excelente fotografía cuando estés en la locación seleccionada deja la cámara de lado un buen rato y dedicata a mirarlo todo descubrí qué es lo que querés mostrar qué es lo que te hace sentir ese lugar qué sensaciones te transmite para luego si agarrar la cámara e identificar aquellos elementos y configuraciones que te ayudarán a lograr la imagen ideal la naturaleza siempre nos provee de cantidad de elementos que nos ayudarán puede ser algo que funcione como un punto y llame la atención troncos que se transformen en líneas e invitan a recorrerlo con la mirada ciertas tonalidades que te ayuden a transmitir sensaciones líneas que te den perspectiva o profundidad texturas rayos de luz en fin cantidad de elementos que la naturaleza pondrá a tu disposición y que podrás utilizar buscando transformar tus fotografías en piezas que cuenten una historia si al llegar no sabes por dónde comenzar una buena alternativa es hacerte preguntas como qué es lo que me llama la atención en la imponencia del paisaje quiero transmitir frío el calor la humedad en la fuerza del agua o busco mostrar la belleza de una especie determinada en cada una de esas preguntas encontrarás la respuesta para saber primero qué lente o técnica utilizar y después descifrar qué elementos serán fundamentales incluir y cuáles dejar fuera del encuadre en los comienzos tendemos a colocar el sujeto principal en el centro del encuadre y eso da como resultado fotos estáticas siendo una composición predecible y por lo tanto que no llama para nada la atención justamente para que eso no suceda es que están las reglas de composición y acá vale aclarar que estas son reglas no leyes que haya que cumplir a rajatabla por lo que está muy bien conocerlas aplicarlas y también romperlas o amoldar las dependiendo de lo que quieras transmitir con tus fotos pero antes que conozcamos estas reglas y cómo funcionan es importante saber cómo vemos cuando miramos las reglas de composición están basadas en el estudio de la percepción que no es otra cosa que lo que nuestro cerebro interpreta con lo que estamos viendo en la apreciación de lo que vemos influyen muchos factores como los heredados el psicológico y el cultural sin duda este tema da para mucho por lo que si te interesa puedes ver el vídeo que tengo en el canal donde me explayo más sobre este tema el cual te dejo el link en la descripción para no extendernos demasiado básicamente el ojo ve en detalle en una pequeña zona en el centro de la retina esa es la razón por la cual el eje de la mirada va desplazándose desde un punto de interés al otro y recorre un trayecto el cual se vincula por medio de las líneas y el mayor o menor peso visual de los elementos y puede estar dado por colores o contrastes de allí la importancia de incluir esos elementos en nuestras imágenes de los cuales hablaré más adelante ahora si veamos cuáles son las reglas y cómo funcionan la regla de los tercios es una de las principales reglas de composición donde el fotograma se divide en nueve partes iguales mediante dos líneas verticales y dos horizontales los puntos donde esas líneas se cruzan se llaman puntos fuertes de la imagen y es que el cerebro humano se ve atraído particularmente por estos puntos de ahí la importancia de colocar justamente en esos puntos fuertes aquellos elementos que querramos destacar en nuestra foto a continuación te muestro algunos ejemplos con un elemento colocado en el centro y la misma toma pero aplicando la regla de los tercios para que veas cómo funciona esta regla es tan importante que actualmente la mayoría de las cámaras te dan la opción de configurarla para poder verla en el visor al momento de encuadrar tu foto con lo que te será mucho más sencillo ponerla en práctica en fotografía de paisaje por ejemplo podemos colocar en estos puntos el sol del atardecer si no estás seguro en qué punto funciona mejor hace varias fotos cambiando lo de lugar y luego selecciona la que consideres que funciona mejor usando la regla de los tercios también te ayuda a tener una referencia de dónde colocar el horizonte en aquellos escenarios donde el cielo se muestre soso y sin nada que llame la atención es buena idea que el horizonte esté en la línea superior dándole protagonismo a la parte inferior de la foto y dejando gran parte del cielo fuera del encuadre en el caso contrario donde el cielo se presente con colores llamativos o hermosas nubes es mejor usar de referencia la línea inferior de esta manera será el cielo el que gane mayor proporción en el encuadre ya sea que te inclines por usar una u otra proporción en fotografía de fauna es buena idea colocar el cuerpo la cabeza o el ojo de la especie que estemos retratando en alguno de los puntos fuertes en cuál de todos es mejor dependerá de la siguiente regla para esta altura todos sabemos que cuando estamos retratando una especie tenemos que hacer lo posible por lograr que el foco esté en el ojo pero más allá de eso la regla de la mirada y del movimiento consiste en dejar más aire o espacio hacia el lado donde la especie esté mirando o se esté moviendo lo que se reconoce como espacio negativo en algunas situaciones con sólo mover levemente la cámara hacia alguno de los lados hace que el resultado se vea completamente diferente no hay nada mejor que los ejemplos para que veas la diferencia por lo que compartiré algunas fotos sin usar la regla y aplicándola fíjate cuál sentís que funciona mejor y y Gracias por ver el video. 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 Si aún no sos parte de la comunidad, te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos capítulos de este curso de Iniciación a la Composición Fotográfica en Naturaleza. Gracias por haber llegado hasta acá. Que tengas muy buenas luces y nos vemos en el próximo capítulo.